Así es, en el día de ayer inició la temporada ciclónica, día 2 de junio y debe de concluir el 30 de noviembre de este año. 21 fenómenos ya están con nombre identificado sobre lo que puede ser la trayectoria de estos huracanes en el Atlántico y el Golfo de México. Y nosotros estamos en el marco de posibilidades de ser afectados porque estamos dentro de la trayectoria como país. La República Dominicana ha tenido históricos momentos y situaciones muy difíciles cuando se presentan lo que fue Olga, Noel y otros huracanes. Ahora mismo tenemos 21 y de eso pueden afectar de 3 a 5 nuestra República Dominicana. Lo que indica que la persona que vive en zona vulnerable debe de estar informada con las defensas civiles, el COE y otras instituciones de servicio para mantener informados sobre la trayectoria de estos fenómenos. En estos momentos ya la defensa civil, el departamento de planificación hemos estado coordinando para llevar a cabo las orientaciones y hacer levantamiento en zona vulnerable de la provincia y el municipio de San Francisco de Macorí que una vez más se suman varios sectores. Así es, en el día de ayer inició la temporada ciclónica día 2 de junio y debe de concluir el 30 de noviembre de este año. 21 fenómenos ya están con nombre identificados sobre lo que puede ser la trayectoria de estos huracanes en el Atlántico y el Golfo de México. Y nosotros estamos en el marco de posibilidades de ser afectados porque estamos dentro de la trayectoria como país. La República Dominicana ha tenido históricos momentos y situaciones muy difíciles cuando se presentan lo que fue Olga, Noel y otros huracanes. Ahora mismo tenemos 21 y de eso pueden afectar de 3 a 5 nuestra República Dominicana. Lo que indica que la persona que vive en zona vulnerable debe de estar informada con las defensas civiles, el COE y otras instituciones de servicio para mantener informados sobre la trayectoria de estos fenómenos. En estos momentos ya la defensa civil, el departamento de planificación hemos estado coordinando para llevar a cabo las orientaciones y hacer levantamiento en zona vulnerable de la provincia y el municipio de San Francisco de Macorí, que una vez más se suman varios sectores.